Nuestro próximo ponente va a ser Raúl Ibáñez Torres, que es doctor en matemáticas y que se especializó en geometría y topología, en divulgación de la cultura matemática. También es profesor de la UPV y nos va a hablar del efecto mariposa y la cultura de la matemática. Bueno, os voy a hablar realmente de eso, bueno, ahí, ¿para qué sirve una persona que ha estudiado matemáticas? Si sirve para algo, obviamente. Evidentemente, voy a decidir un poco en las mismas cosas que mi compañero Miquel de Zaun, pero voy a empezar con una pequeña leyenda. Y es la fábula de un joven chino que había leído muchas historias de cazadores de dragones y entonces le pareció una buena idea estudiar el arte de cazar dragones. Le parecía atractivo y entonces estuvo cinco años estudiando el arte de cazar dragones. Lo de cinco sonará, ¿no? Una licenciatura más o menos. Y durante ese tiempo, pues, bueno, adquirió ciertos conocimientos sobre el arte de cazar dragones. Vale, acabaron esos cinco años y, pues, lo que nos ocurre a los que nos licenciamos es, ¿y ahora qué? ¿no? Entonces, ¿qué? Como él era experto en cazar dragones, pues, se dedicó un poco a ir por el mundo en busca de dragones para cazarlos. Pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y no encontraba dragones. ¿Y ahora qué? Soy experto en el arte de cazar dragones y no he encontrado ni un solo dragón. Entonces, dijo, ah, ya sé, voy a enseñar el arte de cazar dragones. Con lo cual, ya tendré un puesto de trabajo y poder dedicar mi vida a enseñar el arte de cazar dragones. Bueno, pues, esto es normalmente lo que se suele decir sobre los matemáticos. Bueno, más que los matemáticos, sobre más gente, pero en principio también sobre los matemáticos. Que lo único que servimos es para enseñar matemáticas. ¿Vale? Estudiamos cinco años de carrera, incluso a veces hacemos una tesis doctoral para simplemente enseñar matemáticas. Entonces, bueno, yo quiero incidir un poco en si eso es así o no. ¿Qué salidas hay? Pues, efectivamente, la de profesor. ¿Vale? Pero, bueno, eso es un poco de lo que estamos hablando. ¿Eh? Enseñar el arte de cazar dragones. Aún así, aunque solo fuera esta, la enseñanza de las matemáticas es muy importante en la formación de las personas. Con lo cual, ya merecería la pena, aunque solo fuera para enseñar matemáticas. ¿Vale? Pero, bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. ¿Qué más se puede hacer? Pues, investigar matemáticas. ¿Vale? Hacer una tesis doctoral, publicar artículos, etcétera, etcétera. Pero esto sería como diseñar nuevas técnicas para cazar dragones. Con lo cual, pues, los matemáticos servimos, en el fondo, para seguir enseñando. Porque esto uno lo puede ver como nuevas técnicas para cazar dragones. Ante la pregunta de para qué sirve un matemático parte de estas dos cosas, pues, uno se puede preguntar, por ejemplo, cuál es la empresa... Bueno, la sorpresa se me ha fastidiado porque esto iba a ir por partes. ¿Cuál es la empresa con más matemáticos contratados del mundo? Pues, yo me llevo la sorpresa, en el año 2005, leí una noticia que ponía que era Pixar Animations. Sí, sí, Monstruos S.A., Buscando a Nemo... Esa empresa, en el 2005, era la empresa que más matemáticos contratados tenía. Sorpresa, ¿no? Pixar Animations. Es decir, nosotros vemos esas películas porque hay matemáticos detrás, entre otras cuestiones. ¿Qué más empresas? Pues, en los siguientes años me preocupé de mirarlo, y la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Porque necesitan gente para encriptar y desencriptar mensajes. ¿Vale? Todo el tema de criptografía, pues, los matemáticos juegan un papel muy importante. Pero si uno empieza a ver empresas importantes donde hay matemáticos, descubre, pues, Microsoft, Google, la NASA, la Agencia Espacial de Seguridad, perdón, la Agencia Espacial Europea, Wall Street y un montón de industrias donde hay contratados matemáticos. Luego, si todas esas empresas contratan matemáticos, no será para que haga bonito. Seguramente será porque hacen un trabajo útil. Voy a intentar mostraros un pequeño ejemplo de lo que puede ser, muy light, un trabajo de un matemático. ¿Vale? Con un ejemplo de estos clásicos. ¿Vale? De los de siempre. Bueno, esta es la ciudad de Konigsberg, actualmente Kaliningrado. Kaliningrado. ¿Vale? Y supuestamente se dice que en aquella época, como no había ni televisión, ni ordenadores, ni Xbox, ni nada por el estilo, pues, se divertían con cosas como... ¿Vale? Esto es un río, supuestamente, con una isla y otra zona adyacente y con siete puentes. ¿Vale? Y se divertían recorriendo los puentes. Uno puede decir, va, estoy desesperado, paso. No tiene solución porque no la han conseguido. Bueno, se podría hacer a la brava. Buscar todas las posibilidades y ver que no es cierto. ¿Vale? Otra cosa es, si no tiene solución, una de las cosas que nos preocupan los matemáticos es cómo demostrarlo. Porque, a veces, hay algo que no tiene solución porque no la encontramos, pero puede ocurrir, como en el problema primero que citaba Miquel, que, aunque no lo encontremos, quién sabe si tiene una solución. Luego, si no la tiene, hay que demostrar que no la tiene. Y vamos a intentar ver cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Qué es lo importante en este problema? Lo importante en este problema, me vais a contestar todos, ¿es el color del puente? No. ¿Lo grande que es la isla? No. ¿Que el puente sea de metal o de madera? No. ¿Qué es lo importante? Lo importante son las zonas que se están uniendo, aquí es A, B, C y D, y cómo unirlas, los puentes. ¿Vale? Esas son las cosas importantes. Para nuestro problema, lo demás no es importante. ¿Vale? Si en la isla hay uno de casas, por ejemplo, no es importante para nuestro problema. Entonces, ¿qué es lo importante para nuestro problema? Lo importante es las zonas que yo he marcado con puntos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro puntos, y las uniones entre esas zonas, que son estas aristas que yo he dibujado aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete de los siete puentes. Y entonces, mi problema se convierte en que tengo que recorrer eso, que los matemáticos, por cierto, llamamos grafo. Lo tenemos que recorrer, ¿vale? Sin pasar dos veces por la misma arista y pasando por todas las aristas. Entonces, yo haría, pues, vamos a ver, empiezo por aquí, así, 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 y me he quedado aquí atascado sin recorrer estas dos. Por ejemplo, ¿vale? El problema de recorrer los puentes se ha convertido en pintar o recorrer este grafo. Bueno, os recordará al problema que al menos algunos hacíamos cuando estudiábamos, que era el intentar pintar sin levantar el lápiz un cierto dibujo. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo resolver este problema? Primera cuestión, porque lo que hemos hecho ahora es una abstracción. Hemos creado un modelo matemático. El modelo matemático es ese grafo tan sencillo, ¿vale? Uno dice, vale, muy bien, tenías un problema y ahora tienes otro. Pues, vale, ¿sirve de algo? Bueno, vamos a ver si sirve. A ver, cuando nosotros intentamos recorrer, vamos a fijarnos en los puntos. Los puntos son los vértices, lo que los matemáticos llamamos vértices. Cuando nosotros llegamos a un vértice, luego salimos. Luego tendría que haber dos aristas en cada vértice, ¿veis? La de llegada y la de salida. Pero imaginar que volvemos a llegar. Pero volvemos a llegar y volvemos a salir. Luego habría cuatro aristas en ese vértice. Si volvemos a llegar y volvemos a salir, seis aristas. Es decir, que mientras vamos recorriendo, solo puede haber en cada vértice un número par de aristas. ¿Vale? Luego se puede, bueno, hemos demostrado un sentido, se podría demostrar el otro. El asunto es que ese grafo se puede pintar o recorrer si el número de aristas de cada vértice es par. Salvo quizás dos. El inicio y el final. Vamos a contar aristas en cada vértice. Este tiene tres. Podría ser un inicio o un final. Este tiene cinco. Bueno, podría ser también un inicio o un final, porque tenemos un inicio y un final. Pero este tiene tres y este tiene tres. Todos los vértices tienen un número par de aristas. Luego no se puede recorrer. Acabamos de demostrar que el problema no tiene solución. Es decir, ya no es solo una sensación. Es una demostración de que no tiene solución. Bueno, pues esto lo demostró este señor de aquí, que es Leonard Euler, un gran matemático. Y esto se publicó en una de esas revistas para matemáticos. Uno dice, ah, muy bonito, una nueva técnica de cazar dragones. ¿Vale? Hemos visto un problema, lo hemos convertido en un modelo matemático, lo hemos resuelto, pero ¿eso sirve para algo? Vale, bueno, otras cosas de las que hacemos los matemáticos es generalizar. Vemos, ahí tenemos ahora muchos más puentes, otro problema. Y ahora lo único que tenemos que hacer es contar. Pues tres, cinco, cuatro, ocho, cuatro, seis son las aristas de cada vértice. Como hay dos impares, ese sí tiene solución. Vale, muy bien, pero has hecho otro juego de mapas. ¿Sirve para algo todo esto? Pues, hombre, sirve, por ejemplo, para estudiar las redes de ordenadores e internet. Sirve para que Google funcione. Que efectivamente, como ha dicho don Miquel, tiene temas de álgebra lineal, pero también tiene temas de grafos. ¿Vale? Sirve para las redes sociales, para el tema de estudio de propagación de enfermedades. De difusión, para temas de estudio de transporte público, para redes de telefonía, para planificación de proyectos, para redes neuronales, para teoría de juegos. Ese juego inicial y esa teoría matemática que se fue publicada en una revista solo por conocer y por publicar algo, hoy en día es una de las grandes herramientas en nuestra sociedad y en las empresas. Luego, parece ser que las matemáticas sirven para algo. Y me vais a permitir acabar... ¿Puedes pinchar ahí? Bueno, poner el... ¿Cómo lo que está? No lo voy a decir yo, lo voy a decir un anuncio. ¿Para qué sirven las matemáticas? Es un anuncio de IBM. Bueno, luego digo lo que dice porque, como veis, no se está oyendo. No importa, ahora os lo voy a poner. No os preocupéis. Es muy bonito el anuncio. Bueno, es un anuncio de IBM. Vamos a ver... Bueno, si os habéis fijado al final, lo que sí se ha oído decía que resolvemos problemas. ¿Puedes poner un poco la presentación? Bueno, la pasamos una. Bueno, ya que no lo hemos podido oír, al menos lo tenéis ahí. Viene un... Ya os digo, es IBM. Y dice cosas como que IBM puede resolver problemas en finanzas, tráfico de industrias de atención sanitaria. Bueno, con matemáticas. Las matemáticas son el único lenguaje universal que compartimos todos los seres humanos. Nos pueden ayudar a hacer un mundo, a que el mundo funcione mujer. Las matemáticas pueden hacerlo todo. Las matemáticas resuelven problemas. Para eso sirve un matemático. Muchas gracias. 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 Gracias.